Venezuela, muy buenos días, información de último minuto, y es que como parte de la gira histórica que realiza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en China, sostuvo un encuentro con su homólogo Xi Jinping. Los invitamos a ver estas imágenes exclusivas. Gracias por ver el video. Embiando Mar都罗訪arios de los de la cifra, de la cifra, de la presidenta, de la ministra, de la cifra, de la cifra, de la cifra. La cifra es el áumbre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!